¿Qué os parece un postre delicioso para tener hecho en tan solo 5 minutos? Con estas galletas María de siempre y solo dos ingredientes más. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Postre Fácil. Muchísimas gracias por estar aquí y os recuerdo que podéis dejar cualquier duda en comentarios que atenderé. Sin complicaciones y es que a veces lo más sencillo es lo más rico. Mirad, voy a usar este tipo de galletas tostadas, las María, que se encuentran con mucha facilidad, de distintas marcas, también blancas. Y los otros dos ingredientes que os dejo por escrito también en la cajita de descripción. 200 gramos de leche condensada y 200 mililitros de nata, un brick pequeño. La nata ha de ser la de montar con un 35% como mínimo de materia grasa. Y para seguir simplificando voy a usar exclusivamente una batidora. Con el mismo accesorio de triturar, ni siquiera voy a usar las varillas de batir. Lo primero que voy a hacer es poner en esta jarra el rulo de galletas, son 200 gramos. Y así las trituro. Y en cuestión de un ratito, quedan molidas con esta textura pulverizada. Las dejo reservadas en esta jarrita. Mirad, es importante para que la nata junto con la leche condensada monten bien, que tanto el recipiente como el accesorio estén bien fríos. Así que me los llevo 5 minutos al frigorífico. Y después de ese ratito, pongo la jarra, la nata, y la leche condensada, que también deben estar muy frías, así que recién sacadas de la nevera. Y ya con todo muy frío, comienzo a batir. En cuanto notemos que la mezcla tiene ya un aspecto cremoso y denso, es cuestión de un par de minutos, conviene ya dejar de batir porque un sobreceso puede cortarla y estropearla. Queda buenísima en su punto justo de dulzor con esta textura que luego espesará un poquito más con el reposo en el frigorífico. Se puede usar cualquier tipo de recipiente, vaso, copa, bol, no sé yo es que sea transparente para que se vean las capas y por la de galleta empiezo. Una capita en la base y a la proporción que se quiera de galleta y crema. Sigo con una capa de crema ¿Veis? Así se distinguen una y otra. Capita de galleta más opciones espolvorear aquí un poquito de canela por ejemplo así que quede la capa nivelada más crema y alternando una y otra hasta el final presionando un poco y asentando bien las capas para que queden definidas ya veis que el montaje no puede ser más sencillo. Una versión de la serradura portuguesa que muchos conoceréis que es un postre tradicional y buenísimo del país vecino que os recomiendo porque hay que ver qué bueno con tan poco. Como podéis observar he alternado tres capas de galleta y tres de crema dejando espacio suficiente arriba para la decoración que va a ser tan sencilla como la propia receta con más galleta molida y unas mini galletas María a juego. Y esto ya a gusto de cada cual improvisando se puede poner un cordón de galleta pues así bordeando la copa y coronado con una simple galletita o con un cordón de galletas en cruz por ejemplo otra opción que se me ocurre humedeciendo así ligeramente el filo de la copa con la misma crema para rebozarla y que se quede bien pegada la galleta molida la presentación que más os guste o variándola en esta de base la crema como primera capa para seguir con la galleta igual de fácil pero distinto las mini galletas no son difíciles de encontrar en los supermercados pero si no ningún problema porque podéis cortar un cuarto de galleta grande y también queda muy bonita así con forma de abanico dependiendo de la capacidad del recipiente estas copas son de 170 mililitros con estas proporciones que os he dado os van a cundir hasta para cuatro buenas raciones tres ingredientes solo con batidora y en cinco minutos un postre delicioso no se le puede pedir más para mi sección de postres fáciles si os ha gustado os agradezco un like y un comentario y os recuerdo que si compartís mis vídeos me ayudáis a que mi cocina siga creciendo activando la campanita al suscribiros al canal vais a poder seguir todas mis recetas muchísimas gracias por estar aquí de corazón que lo disfrutéis abrazos y hasta la próxima receta